Cinco vocales brincan sin parar Una se cayó y al suelo fue a dar Bob llamó al doctor y el doctor le contestó Las vocales no deben saltar Cuatro Tres vocales brincan sin parar Una se cayó y al suelo fue a dar Bob llamó al doctor y el doctor le contestó Las vocales no deben saltar Tres Tres vocales brincan sin parar Una se cayó y al suelo fue a dar Bob llamó al doctor y el doctor le contestó Las vocales no deben saltar Dos vocales brincan sin parar Una se cayó y al suelo fue a dar Bob llamó al doctor y el doctor le contestó Las vocales no deben saltar Una vocal brinca sin parar Se cayó y al suelo fue a dar Bob llamó al doctor y el doctor le contestó Las vocales no deben saltar No más vocales brincando por favor Que nadie se caiga y se quede con dolor Bob no llamará otra vez al doctor Al fin las vocales dejaron de saltar Bob llamó al doctor le contestó ¡Im cocí,vär簡áros Programs Robert The ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.